Ah, Jesús, Lord Ah, Jesús, Lord Ah, Jesús, Lord Tú eres Dios Ah, Jesús, Lord 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 Si alguien te juzga por un error No tengas pena Retamambra reguchite Dios Retamambra costaban más Dios Más Más Más, más, más No sé si habrán diaconisas en este lugar, por favor Más que ya está mi hermana 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 Más Más que ya está mi hermana Más que ya está mi hermana Se le sienta, se le sienta, se le sienta Se le sienta Más que ya está mi hermana 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 Y amor Vas, vas, vas Vas Señor Vas, vas, vas Vas, vas, vas Señor Señor Lléname, lléname Decíbala yo a Dios, decíbala yo a Dios, decíbala yo a Dios Señor 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 Lléname, lléname Lléname, lléname Papá, papá Papá Papá, papá 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 Vas, 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 vas Yo no sé si se compraba el macho Y nada que me lo sé que sea Hay tantas cosas, Señor, que quiero contar Y no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Mi alejado, Señor, de tu presencia Hay tantas cosas, Señor, que quiero contar Y no sé qué está pasando con mi vida Cuéntale Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Me alejado Ayúdame 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 Y necesito yo de ti Ayúdame 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 Más Más, 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 más Ahora Miren cómo Dios se está empezando a limpiar Ahora 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 Deja que Dios se empiece a limpiar tu vida ahora Deja que Dios se empiece a limpiar tu vida ahora Ya que Dios se empiece a llenar tu vida ahora 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 Más Reciba, varón, reciba, varón, reciba Eso es Eso es Eso es ¿ reliable? ¡Sí! 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 Miguel Todo lo que has sembrado para tu generación, Miguel Tus ojos lo han visto, Miguel Aunque para ti cuando empezaste solo eras como músico Pero es que Dios no solo te vio a ti, Miguel, vio a tu generación Y esto sigue, Miguel Quizás tú has dado una herencia de dinero a tu familia Pero hay un tesoro que es valioso que le has puesto en ellos Es seguir el buen camino, seguir caminando como un valiente Ante tu olor, de tu gracia Ay, qué dulce pan Nada aquí mi alma es ansia Te lo haré Te lo haré Te lo haré Te lo haré Cristo, Cristo Oh, oye tú, mi voz, salvador, tu gracia Oye, papá, no me dejes, papá, acá estoy, papá Acá estoy, papá, papá Oh, oh, más hermana, más hermana Eso es Empieza a provocar la gloria a Dios Eso es Max Eso es Eso, eso No me dejes, no me olvides Eso Tierno, salvador Más Más Más, 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 más Más, 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 más Muchos gozan tus merces Más, 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 más Oye, mi amor Más, 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 más Salvador, tu gracia la verdad Allá atrás, allá atrás, allá atrás Oye, mi amor Aquí se va a lanzar, aquí se va a llorar Aquí se va a gritar Más Más Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Más Cuando te canto Ahora se mueve dentro de tu corazón, ahora Respira, vacilo Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Se mueve dentro de tu corazón ¡Alec! 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 En el principio el Espíritu de Dios ¡Alec! 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 En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre él ¡Oh! Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo ¡Alec! 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 Ya en medio, ya en medio Hermana Decíbelo, ayúdenos, hermana Decíbelo, ayúdenos Oh, santo Santo, santo Que felicidad El Evangelio es poder de Dios Alemán, oh, santo Alemán, oh, santo Alemán, oh, santo Alemán, oh, santo Tu es felicidad Eso El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Confiesa, confiesa, confiesa Quiere poder para sanar Quiere poder para liberar Confiesa con tu boca, confiesa Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, Juego queremos más Juego, Juego queremos más Juego, Juego queremos más Más, más, más La sangre de Cristo quiere poder La sangre de Cristo quiere poder Más, más, más Allá está Allá está Y de nuevo al diablo Rizón y de ti Más Que quema y que quema y quema Que quema y quema Que quema y quema toda enfermedad Que quema y quema toda chisteria Que quema y quema toda brujería Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va con la enfermedad Se va, 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 se Cayendo sobre mí como rayos Que quema y 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 que quema Lleva, 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 Lleva Reciba, 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 reciba Reciba Vino celestial 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 Más 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 Empieza a hablar esas lenguas ahora Más Más, 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 más Más, 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 más Ahí está, ahí está, ahí está su presencia Ahí está su presencia Ahí está su presencia, ahí está su presencia Se rompen cadenas, se rompen cadenas de enfermedad Se rompen cadenas de problemas Se rompen cadenas de hechizaría Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va Solo Jesús Tiene poder Para sanar Tu corazón Solo Jesús Tiene poder Alí Para sanar Eso es señorita, eso es, eso es Más 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 Ahí está Ahí está Beba En medio de las lágrimas Dios ha sido fiel En medio de las lágrimas Dios ha sido fiel No te ha abandonado No te ha dejado No te ha desamparado Hay salvo contigo Hay salvo contigo Hay salvo contigo Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Él no te ha abandonará Él no te ha dejado Él no te ha dejado Él no te ha dejado Él ha sido fiel A pesar de los pesares Él ha estado contigo Él no te ha dejado 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 Yo no sé si puedes levantar tus manos Quédate si caché a la dragada Antes de regresar a casa, creíche Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Chay, aplausos a Jesús, chay, aplausos a Jesús Regresa en paz en tu casa Regresa en tu lugar en paz Y chay, chay, señor, yo creo en un milagro Creo, padre, en una obra Creo en lo que tú has hecho, señor Oh, Jesús, gracias, señor closing, idol,étais también Amén 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 Amén